Que dura es la vida, tener que despertar Después de un gran sueño, quien se quiere levantar Yo quiero seguir entre las cobijas, darme la vuelta Y dormir, 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 y al colegio no ir Ay, pero que dura es la vida, al baño debo entrar Y con el agua fría, en la ducha me tengo que dar Yo quiero seguir entre las cobijas, darme la vuelta Y dormir, 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 y al colegio no ir Ay, pero que dura es la vida, después de desayunar Y salir a ese frío, hasta el colegio llegar Yo quiero seguir entre las cobijas, darme la vuelta Y dormir, 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 y al colegio no ir